Bueno, vamos a conocer hoy los proyectos y el momento que vive Coalición por el Bierzo, tanto desde el punto de vista orgánico y de partido, como desde el punto de vista también de palanca en las administraciones, donde tiene algo que decir, y una de ellas, evidentemente, es el Ayuntamiento de Ponferrada, que es muy importante en todos los sentidos. Estamos hablando con el secretario de Coalición por el Bierzo y también portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Ponferrada, como decimos, con Iván Alonso. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Por cierto, Iván Alonso, y también vamos a hacer referencia a esos 30 años de la comarca del Bierzo, y ese puede ser el enlace para hablar de muchas cosas que tienen que ver con este momento de debate sobre la territorialidad, la identidad y otros muchos aspectos que están alrededor de esos conceptos. Bueno, 30 años de comarca del Bierzo como tal, ¿qué le dice el tiempo transcurrido, que usted lo ha vivido en primera persona? Bueno, sí, porque tuve el honor en el pasado mandato de ser el vicepresidente de la institución, en esta ocasión soy el portavoz de mi partido de Coalición por el Bierzo en el Consejo y conozco muy bien la institución. Estos 30 años lo que nos tienen que decir es que todavía nos han dado los pasos definitivos para que tengamos un verdadero gobierno en el Bierzo, y que se han ido dando algunos pasos menores, que están bien, de cara a la estabilidad de la propia institución, pero lo que queda es el tema presupuestario, lo que queda es que Valladolid una vez entienda que debe aparecer en un acompañamiento presupuestario anual la dotación al Consejo Comarcal, y queda que la Diputación Provincial ceda alguna vez a algunas competencias que incluso vienen recogidas en la propia ley de la comarca, como son los planes provinciales, y otros paquetes parecidos al Banco de Tierras, que se pueden hacer como convenios específicos con el Consejo Comarcal y que están sin hacer. Bueno, pero eso son viejas reivindicaciones, no sé si habría que añadir alguna más, o si hay posibilidades de reforzar todavía más la presencia y el papel del Consejo Comarcal en un territorio como el Berciano, señor Alonso. Bueno, no cabe ninguna duda de que también hay que dar otro paso, y es el paso de unir servicios deficitarios en el Bierzo, como pueden ser la recogida de basuras en algunos ayuntamientos que no tienen ya la capacidad por esta pérdida de población, y que pueden ver al Consejo Comarcal del Bierzo como una herramienta útil, y yo creo que ese es otro de los pasos importantes que hay que dar. Siempre estamos hablando de Valladolid, estamos hablando de León, evidentemente, pero también tenemos que hablar de intentar salvar esa situación dramática que se vive en algunos ayuntamientos, y yo creo que el Consejo también se puede prestar a ello. Bueno, eso en cuanto al Consejo Comarcal y al tiempo transcurrido. Mientras tanto, en esta comarca pasan muchas cosas y tienen que ver, como decíamos antes, con la identidad del Bierzo, y el debate lo ha puesto sobre la mesa de nuevo coalición por el Bierzo, aunque también el debate ha servido para agitar otras opiniones, opiniones leonesistas, por ejemplo, últimamente. Estamos en un momento en que el leonesismo ha cobrado de nuevo fuerza, como reivindicación de una región compuesta por León, Zamora, Salamanca, como nuestros oyentes ya sabrán. Y en medio de todo esto, cuéntenos, coalición por el Bierzo, a fecha de hoy, ¿qué es lo que está pidiendo para esta comarca? ¿Cuál sería su escenario ideal de futuro? Bueno, en primer lugar, estamos en la celebración, en estos meses y en este año, del 200 aniversario de aquella provincia del Bierzo, con Villafranca del Bierzo como capital. Aquella provincia que perdimos y que si la tuviéramos en vigor, yo estoy totalmente convencido que el Bierzo tendría un tren de alta velocidad, que pararía además en Ponferrada, que además no se nos haría un vacío dentro del noroeste, peninsular, como se nos está haciendo. Están llegando las infraestructuras a Sanabria, incluso, ¿quién lo iba a decir? Hace tan solo 20 años, ¿no? Están llegando infraestructuras de primer orden a Monforte, a Lugo, Benavente, que se ha convertido en un auténtico polo logístico. Y aquí, quizás, por haber perdido esa provincia en aquel momento, nos han dejado fuera de ese mapa de infraestructuras, algo que es completamente intolerable. Queremos festejar ese bicentenario y lo que queremos, los versionistas, es recuperar esa provincia del Bierzo, que sirva como palanca y eje para inversiones y para un proyecto de futuro, donde nosotros volvemos otra vez a decir lo mismo. El Bierzo no es la esquina de ninguna autonomía, es el centro del noroeste peninsular y una zona estratégica que debe ser utilizada como tal y que además debe desarrollarse en el conjunto de España. Es que ya estamos hartos de que se desarrolle en otros territorios. Yo oigo al leonesismo quejarse mucho, pero León tiene absolutamente todo. Es la ciudad mejor comunicada de España, de las mejores comunicadas. Yo no sé cuántas autovías tiene, cuántas rondas tiene, la alta velocidad que llega allí. ¿Cómo no se han preocupado de que la alta velocidad que llega a León vaya a la segunda ciudad de la provincia dentro de ese proyecto autonómico que es Ponferrada y el Bierzo con 150.000 habitantes? Es que se han hecho absolutamente reprochable. No se puede construir así ningún proyecto autonómico por parte del leonesismo. Desde luego, tenemos otra autovía, en este caso una autopista, la de Astorga León, que lastra a los bercianos hasta con 5 euros para ir y para volver, cuando tienes que verte obligado muchas veces a ir a León por cuestiones sanitarias, por cuestiones administrativas, por cosas que en pleno siglo XXI no se comprenden. Y ya para finalizar, a nosotros lo que nos parece es que un Estado moderno en esta España de 42 años de democracia consolidada y de constitución, que existan determinadas fronteras administrativas estúpidas entre bercianos y valdeorreses, entre bercianos y lucenses en la franja de Lugo, donde no podamos unir las cartillas sanitarias de Valdehorras con las del Bierzo para tener aquí radioterapia, con un centro para atender cerca de 200.000 cartillas, cuando a Valdehorras le viene bienvenida a Ponferrada y los bercianos vamos a este hospital de Fuentes Nuevas, que parece ya de segunda categoría, nos parece que es algo incomprensible. Y desde aquí volvemos a poner encima de la mesa esta cuestión para que las dos autonomías, tanto la gallega como la castellana o leonesa, se pongan de una vez a hablar sobre el Bierzo como el centro del noroeste y no como la esquina de ninguna autonomía. A partir de ahí, nosotros lo que decimos es que debe preguntarse en este bicentenario al pueblo berciano cuáles son sus intenciones, si se recuperara esta provincia, si quieren que se recupere, si no, y de recuperarse, dónde querrían formar parte de un proyecto autonómico en esta España moderna del siglo XXI y con plena democracia. ¿Dónde tiene que ser? ¿O en Castilla y León o en la región de León, si en algún momento se constituyese? ¿O en Galicia, en principio? ¿O hay más posibilidades? No, son las tres posibilidades. Yo creo que incluso en cualquier estudio de opinión de los que ha habido en algún medio de comunicación y en alguna encuesta, salen, ¿no? ¿Y Bierzo solo, señor Alonso, sería planteable como comunidad autónoma, territorio autónomo, ciudad autónoma, qué sé yo, con alguna fórmula de esas características? No, entendemos que hay que recuperar la provincia. Y a partir de la provincia, ¿dónde sería ese encaje territorial de la provincia? Yo creo que en España se han cometido algunos errores históricos y entre ellos, y bueno, pues me parece muy bien que sea así, pero hombre, una provincia como la Ríoja, una comunidad autónoma, perdón, como la Ríoja, me parece que se le ha dado a los ríojanos una carta de privilegios muy por encima. Y si nos ponemos a medir con esa misma vara, pues evidentemente, ¿por qué no? No, también debería ser el Bierzo, incluso una comunidad autónoma, pero estamos en el siglo XXI, en una época bien distinta a lo que fue aquella creación del Estado autonómico, con muchísimos errores, y desde luego nosotros lo que pensamos es que el Bierzo debería recuperar su estatus provincial, una institución provincial de verdad, y por supuesto decidir, en este caso, preguntar al pueblo berciano, en este caso, el encaje territorial. Como mínimo, para que sepan en Valladolid y para que sepan en León lo que está pasando aquí en el Bierzo, y que no estamos dispuestos a seguir perdiendo ningún tren más, ninguna inversión más. Nos están cerrando dos térmicas, y aquí es como, vamos, no sé, como si lloviera. Es que de verdad, es una situación completamente inaceptable, y desde Coalición por el Bierzo, evidentemente, lo vamos a seguir denunciando, y vamos a poner las espadas en todo lo alto, eso desde luego. Venga, pues vamos a hablar de los principales planes industriales y de infraestructuras que o están en peligro, o han visto que aparece competencia, como en el caso del parque agroalimentario prometido para el Bierzo, y que sabemos, se va a desarrollar uno en Valladolid, no sabemos si compatible o no con el que aquí se prometió, pero tampoco parece que la Junta tenga mucha prisa, por lo que escuchamos la pasada semana al consejero Suárez Quiñones en sacar adelante ese proyecto en territorio berciano. ¿En qué posición están ustedes? Bueno, la Junta no tiene prisa por nada. Fíjense que desde que anunció el señor Herrera este parque en el 2017, han pasado casi cuatro años, trajeron un proyecto que nosotros tachamos de propagandístico, como es el Bierzo Jaf, para gastar dinero en nada prácticamente, bueno, muy poco dinero se ha gastado, porque al final todo ha sido un bonito envoltorio que detrás tiene ayudas europeas. Es decir, ya nos estaban explicando lo que ya sabíamos, que los agricultores de este territorio y de cualquiera tienen acceso a las ciudades europeas, vaya por Dios, pues para eso se podían haber ahorrado el Bierzo Jaf. Pero bueno, ya que hicieron el Bierzo Jaf, lo único interesante de aquella propuesta fue esa posibilidad de 150 millones de euros para un parque agroalimentario. Y sale ahora el señor Suárez Quiñones, vaya por Dios, sale diciendo que es que en el Bierzo lo que sobran son metros cuadrados asfaltados para parques. No sé cómo cogerlo. Si por un lado para decirle efectivamente porque están vacíos, y ahí están las distintas fases en el vallo, o para decirle que se vaya a la llanada o que se vaya al propio vallo y que se vea cómo están los accesos, cómo están esos metros que dice él de asfalto completamente reventado, cómo están prácticamente descuidados esos parques industriales y sin las infraestructuras necesarias para el siglo XXI. Hasta una empresa ha tenido que llevar ella ella, de sus propios medios, Internet de alta capacidad de andancha, o sea, de verdad, es absolutamente vergonzoso. Pero volviendo al parque agroalimentario, nunca ha tenido ninguna prisa. Pero en cuanto sale Ávila o en cuanto sale Valladolid, para eso no hay ningún problema. Son compatibles, todo siempre es compatible. Y el Bierzo, que es el que tiene todos los sellos de calidad, al Bierzo es al que se le ha cerrado un sector energético estratégico entero de manera abrupta, no hay, en este caso, una línea decente. Y digo más, ¿cómo van a poner un parque agroalimentario? Si ni tan siquiera son capaces de poner, en mi época de vicepresidente del Consejo Comarcal, fuimos el presidente Gerardo Álvarez Courell, y yo mismo, a hablar sobre un matadero comarcal, por ejemplo, en Benvibre, que eran 3, 4 millones de euros, ni si tan siquiera son capaces de eso, ¿cómo van a hablar de un parque agroalimentario para el Bierzo? No les haga cuento, ni quieren, ni les importa, y desde luego, bien que nos venden antes de las elecciones todas estas historias, para luego quedarse en anuncios huecos y en nada, claro, y echar la culpa. Siempre se echan la culpa de unos a los otros, pero la verdad es que al final, de aquí pasan las infraestructuras y de aquí pasan las inversiones. Bueno, inversiones, inversiones ferroviarias, de eso le queremos preguntar también, ya sabemos lo que ha pasado con el AVE en la comarca del Bierzo, pero ahora tenemos todas las esperanzas puestas en el corredor del eje atlántico, el corredor del noroeste, bueno, no sé cómo deberemos llamarlo, al final conocemos y hemos conocido en las últimas horas que hay apuesta inversora, en el caso de Galicia, por un trayecto de ese futuro proyecto, no sabemos en la comarca del Bierzo, ¿corremos algún riesgo actualmente, cree usted, de perder ese tren también? Pues mire, la situación lo hemos dicho una y mil veces y lo volvemos a reiterar. La situación para que el Bierzo sea competitivo en su trazado ferroviario es el puerto del Manzanal, mientras no se aborde la solución del túnel de lazo no ocurre nada. En Galicia tienen un presidente autonómico y tienen unas instituciones que levantan teléfonos, que llaman, que molestan, independientemente de que el partido de gobierno sea distinto, y allí está el señor Ábalos, anunciando 550 millones para la línea de Monforte-Lugo, que nos parece muy bien, dentro de este eje atlántico. ¿Y el Bierzo? ¿Y el Manzanal? Yo creo que hace tres años también prometieron una solución. ¿Dónde está? Porque sabemos que esa solución, incluso en una evaluación de impacto ambiental, hace casi 20 años, en el 2023, en el, perdón, en el 2003, se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Han cambiado mucho las cosas en 20 años, estoy seguro que ahora, bueno, pues a lo mejor incluso es más fácil que aquella propuesta o aquella solución, porque la tecnología ha avanzado. Pero, ¿dónde están los millones de euros para salvar el verdadero problema del eje atlántico, que es el Manzanal? ¿Dónde están? Porque ya empezamos a pensar mal, y empezamos a pensar que a lo mejor entra todo por otro sitio, a ver si va a entrar todo por Zamora, a ver si va a entrar todo por Salamanca, para llegar allí a Leishoe, a Aveiro, y de ahí a Porto, y de Porto para Vigo y para Galicia. Es que yo ya empiezo a pensar muy mal, y piensa mal y acertarás, y creo que la sociedad berciana tiene que levantarse, y esto no lo puede consentir. Estamos hablando de que tenemos una infraestructura que ha cumplido 140 años, el túnel del lazo del puerto de Manzanal, 140 años, y en 140 años nadie ha sido capaz de mejorar esta infraestructura ferroviaria. Pues lo tendremos que denunciar, y lo que estamos viendo son anuncios a uno y al otro lado. Es que en León, aparte de llegar el AVE, en León se están gastando 2.900 millones de euros para la variante de Pajares. Complicadísima para llegar a Oviedo. Y bien que está que se llegue a Oviedo, y que a la alta velocidad llegue a Oviedo, pero no nos pueden dejar a nosotros aquí en terra de nadie. Conectado por alta velocidad Sanabria, Orense, de Orense a Monforte, Monforte-Lugo, que es lo que ahora se está anunciando, en el otro lado llega el AVE a León, y de León a Oviedo, y nosotros quedamos aquí como una isla. Esto es intolerable, intolerable. Y en el peor momento de la historia que estamos sufriendo en el Bierzo, con el cierre de la minería y de dos térmicas. Además de toda la situación aparejada a la crisis de la construcción de hace 10 años, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo totalmente intolerable. Y cada vez que hay unas elecciones nos prometen que va a haber de nuevo un estudio. El señor Ábalos, y ya con esto concluyo, hablando de infraestructuras, anunció ayer en Galicia esta infraestructura y otras autopistas y otras autovías en Galicia, pero se ha olvidado de la autovía gallega que compartiríamos los vercianos, que es la Ponferrada Orense. Oiga, es que no aparece por ningún lado. No aparece. Habla de la P9, habla de la conexión de Coruña, habla del puerto, habla... Pero ¿y la autovía de Ponferrada Orense? Es que tampoco. O sea, es que esto es una situación por tierra, mar y aire casi, de aislamiento absoluto y no nos podemos resignar. Desde luego que no. Eso en cuanto a infraestructuras, si le parece, hablamos también de temas ya más domésticos. En el Ayuntamiento de Ponferrada, la actividad de coalición por el viejo, queremos saber, bueno, en su desarrollo del área rural, lo más reciente que tenemos es la mejora de las coberturas tecnológicas y de telefonía en concreto y de internet en los pueblos del sur de Ponferrada. ¿En ese sentido se van completando planes tal como estaba previsto o todavía queda mucho por hacer? Bueno, pues en esta situación estamos muy contentos. No cabe ninguna duda de que hay muchísimo por hacer y que, desde luego, todavía se tiene que notar mucho más en el territorio, pero la situación de esa 4G, de esa telefonía, por fin, en toda la parte sur, en lo que corresponde a Montes de Baldueza, a Peñalba de Santiago y a todo ese territorio, pues es un antes y un después. Porque esto, además, lo estamos uniendo a una estrategia que estamos llevando desde el Ayuntamiento de Ponferrada de 30 megas para el medio rural y esa conexión, esa antena que hay en la Quiana que da cobertura a Valdecañada, que da cobertura a Montes, que da cobertura a Peñalba, va a servir como réplica para que este año también la hagamos en Manzanedo, llegue mucha mayor potencia a San Cristóbal y, por otro lado, pasemos al Valle de los Compludos y llegue a Compludo. Con lo cual, ya estamos tejiendo una red al menos para tener 30 megas en todos estos pueblos y que vamos a seguir con ello porque parejo a la telefonía, parejo a los 30 megas de Internet, vamos a intentar hacer para el próximo año una mejora también en la señal de la televisión y ya se está estudiando todo este tema. Por lo tanto, estamos intentando al menos que toda esta parte tan olvidada de nuestro municipio vaya cogiendo todas estas prestaciones. Intentaremos también para el próximo año mejorar en los barrios de salas también esta situación que el otro día nos lo comentaban y tienen una señal un poco intermitente, si es verdad que tienen Internet, pero no así de telefonía y, bueno, pues también nos vamos a poner a ello. Bueno, vamos a hablar de asuntos, como decíamos, más domésticos y el tiempo apremia ya, pero quiero preguntarle a Iván Alonso por uno de los temas que como miembro de la coalición de gobierno, del acuerdo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, interesa, aunque con carácter interno, bueno, pues interesa también porque ha tenido su proyección pública. Estoy hablando del asunto de los puestos de confianza y además en las últimas horas ha habido polémica en torno de los socios, en este caso que es Podemos. Bueno, ¿cómo se va a solventar finalmente? ¿Se va a abordar esa, en primer lugar, eliminación de puestos de confianza para su recuperación posteriormente o cómo se va a resolver la sentencia que en este sentido pide igualdad para todos los grupos incluidos los de la oposición? Bueno, yo por hacer un poco de historia a los oyentes y muy brevemente tengo que decir que históricamente en este ayuntamiento gobierne con quien gobierne, el Partido Popular, el Partido Socialista, el señor Fulgueral en su día como independiente, etcétera, nosotros mismos en coalición, gobierne con gobierne, siempre el personal de confianza, el administrativo, por así decirlo, lo han tenido los partidos en este caso que gobiernan, lógicamente, por una cuestión operativa, porque como concejales nos tiene que asistir como persona de confianza a un administrativo a alguien que lleve a cabo la ingente labor de tareas de agenda y del día a día, es algo lógico, y hasta ahora la oposición no lo tenía. Eso es así y ha sido así durante todos estos años. Bueno, pues ahora hay una situación donde se ve la posibilidad de que todos los que quieran solicitarlo tengan una persona de confianza, estén gobernando o no. Nosotros desde luego que lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo porque estamos gobernando y lo necesitamos los que estén en la oposición. Si así lo piden, pues lo tendrán. Esto se abordará en una comisión, en una junta de portavoces y se llevará a pleno de las formaciones que quieran. No todas quieren. Me parece que, por ejemplo, el Partido Socialista renuncia a la persona de confianza. Bueno, pues si renuncia y está gobernando, es legítimo y si los que no están gobernando y están en la oposición quieren una persona de confianza, bueno, pues parece que también lo es y de esta manera se resolverá. Se nombrarán en el nuevo pleno las formaciones que así lo quieran y a partir de ahí, bueno, pues tienes la persona de confianza que el grupo de concejales de cada formación política designe. ¿Algún otro proyecto, alguna otra iniciativa que esté en estos momentos en cartera y que interese conocer a nuestros oyentes, Iván Alonso? Bueno, estamos en un proyecto muy interesante una vez que el presupuesto se apruebe y es que parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que tenerlo en mente, pero es el plan de asfaltado y el plan de hormigonado que vamos a llevar a cabo durante dos años seguidos y si podemos, un tercero y que estamos ya pues empezando a hacer las mediciones en todos nuestros pueblos, en todos nuestros barrios. Es evidente que no vamos a poder llegar a todo, pero vamos a hacer un esfuerzo importante, al menos en estos dos o tres años, para llegar a los puntos más sensibles de nuestro municipio. Y luego, por otro lado, pues estamos con un estudio de eficiencia energética para que también nuestros pueblos puedan tener una seguridad energética. No hay problemas en San Adrián, problemas en Carracido de Compludo y en otros sitios y desde luego también este año lo vamos a abordar. Y luego, por último, ya termino, la situación de los pozos negros que vamos a empezar por campo, continuaremos por columbrianos y dehesas, incluso en el Puente Bueza también hay alguna situación, también lo iremos abordando. Todo no se va a poder hacer en estos dos o tres años, pero vamos a poner las bases para que estos tres problemas importantes, estos tres problemas importantes vayan empezando a tener alguna solución en todo nuestro medio rural. De acuerdo, Iván Alonso, secretario de Coalición por el Bierzo, gracias por estar con nosotros en este rato en la radio. Vale, gracias a vosotros.